¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este webinar con Vladimir de la Mora. Me encantaría estar recibiendo y les hago una pregunta. Mi nombre es Luis Alverde, rector de la universidad y quisiera ver cuántos conectados ya tenemos y que me escriban dónde están. Que escriban, yo los voy a estar revisando aquí en mi computadora. Quiero ver de dónde se están conectando y cuántos conectados somos. Buen día a todos. Los quiero leer. No me ha llegado a mi nada, pero ahorita aquí está. Ya arrancó. ¿Alguien me puede confirmar que ya están llegando, que ya estamos conectados y que ya están interactuando los chavos? Ya. Por favor, ayúdenme poniendo de dónde se están conectando. Buen día a todos. Los leo. Ahí vamos, Vladimir. Vladimir, buenas tardes. Bienvenidísimo a este webinar aquí con la Universidad de Anáhuac. Vladimir es un buen amigo mío y alguien que ha hecho mucho por la industria, por Querétaro. Ahorita van a ver sus orígenes. Le voy a hacer preguntas sobre sus estudios. Le voy a hacer preguntas sobre su familia también. Le voy a hacer preguntas sobre lo que hace fuera de sus horas de trabajo y cuánto tiempo lleva en Querétaro. y qué puesto tiene y su alcance de su posición a cuántas personas impacta. Entonces, Vladimir, sigo insistiendo en querer ver a los chavos de dónde me escriben y mi plataforma no me lo está permitiendo, pero al rato me voy a... Ah, ya estoy viendo. Estaba en otra pantalla. Soy de otra generación. Ustedes me perdonarán. Bueno, buenas tardes. Ya todo el mundo saludando. Jaime, buenas tardes. Bien, hay gente en León, hay gente en Querétaro, hay gente en Fresnillo, en Celaya, en Morelia, en Veracruz. Bien. Ahora les hago una pregunta nueva. ¿Qué están estudiando? Los mochis. ¿Qué están estudiando? Venga, a ver qué carrera. Alguien más de Puebla. ¿Quiénes son estudiantes de la NAWAC y qué están estudiando? Y si hay alguien de otras universidades o de otros sectores, que por favor lo comuniquen aquí, porque eso a Vladimir le va a ayudar mucho para entender el contexto de quiénes se están conectando con nosotros. Los leo. Muy bien. Siguen diciéndome dónde están conectados. Escríbanme, por favor, de dónde, de dónde se están. Hay gente de la UVM, hay gente de la Escuela de Comunicación. Bueno, entonces, al final, Vladimir, va a haber gente de todos lados, mucha gente de la universidad. Y vamos a dar comienzo, si te parece. Siguen llegando comentarios. Y vamos a poder interactuar a través del chat, porque a través del chat va a ser la herramienta para que ustedes puedan hacer alguna pregunta directamente a Vladimir. Vladimir, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Te paso breves micrófonos y luego ya empiezo a hacerte algunas preguntas. No, gracias a ti, Luis, gracias a la universidad por la invitación. Y me va a dar un gusto platicar con ustedes acerca de innovación. Vladimir ha sido testigo del crecimiento de la universidad. Vladimir, lo admiro años atrás, puede haber sido hace unos 7, 8 años, me dijo, por favor, abre ingenierías en General Electric, nos surgen los ingenieros. Recuerdo que me decías mecatrónicos, mecánicos, en sistemas, en tema de desarrollo de plataformas, de apps. Y eso no ha cambiado, Vladimir, ¿estás de acuerdo? No, al contrario, necesitamos más ingenieros, ahorita platicamos. Bien, va tomando sabor el tema. Vladimir, platicame, ¿dónde estudiaste? Mira, yo estudié ingeniería mecánica en Cholula, Puebla, en la Universidad de las Américas, ya hace algunos años. Y ya posteriormente estudié dos maestrías relacionadas en negocios, una en administración y una en dirección de empresas. Platicame de tu familia, ¿casado, hijos? Estamos, este, casado con dos hijas, este, futuro abuelo, voy a ser abuelo en el próximo año, febrero. Un, este, un nieto. No, se te ve, se te nota en la sonrisa, pero no se te nota como que en la edad, ¿eh? O sea, y, este, y mi hija, la chica, también por casarse el próximo año, a principios del próximo año. Entonces, muy contento. Qué bendición, qué bendición. Hablando de bendiciones, ¿qué? Pregunta fuera de la ingeniería. ¿Qué es llegar a esta etapa de ser abuelo? Pues, es algo, es una etapa más en la vida. Creo que tienes que ir disfrutando cada una de tus etapas. Yo siempre le digo a los, a los muchachos cuando llegan y entran a la compañía, la pregunta que siempre me hacen es, oye, ¿qué tengo que hacer para llegar a tu posición? Y creo que, este, una parte importante es, pues, ya tengo el pelo blanco, ¿no? Toma tiempo, hay que ir disfrutando cada una de esas etapas de la vida. No hay que tratar de correr, hay que ir enriqueciéndose paso a paso en esta vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? La familia, lo acabas de decir, la familia, creo que para mí es lo más importante. Entonces, chavos, independientemente de llegar a este gran puesto y este gran cargo, que ahorita le voy a preguntar a Vladimir que lo repita, para él lo más importante es la familia. Y yo coincido en eso. Y creo que, por eso le hago la pregunta a Vladimir, porque sé, ahí me lo topo en misa, o sea, sé la calidad humana y la integración familiar que logra, y que ahora que ya va a ser abuelo, que eso yo no lo sabía, pues, me queda claro que es una persona integral que tiene mucho que compartir. Vladimir, ¿cuándo empiezas en General Electric? Cuéntanos un poco tu historial dentro de la compañía. Mira, yo empecé mi carrera en otra compañía en el occidente del país, siempre involucrado con desarrollo de tecnología. Entonces, por ahí, de hace 14 años, recibo una llamada para invitarme a formar parte del equipo de General Electric al centro de ingeniería que tenemos aquí en la ciudad de Querétaro. En ese momento estaba en la parte, por constituyentes en el centro de la ciudad, cerca de 400 ingenieros tenía ya la empresa aquí en Querétaro. Era un equipo grande. Realmente la ingeniería siempre me ha llamado y tomo el reto. Entonces, decido renunciar a 20 años de otra empresa y vengo a formar parte de General Electric y me toca la gran fortuna de crecer este centro. De 400 llegamos a la actualidad, que son 1,500 ingenieros que tenemos aquí en Querétaro. Nos toca desarrollar el centro que está aquí, muy cerca de la universidad. Si recuerdas, estaban ustedes apenas empezando a construir. Nosotros ya habíamos empezado a construir el centro aquí en la zona del refugio en Querétaro. Entonces, nos toca crecer ese centro y la verdad, pues muy retador, ¿no? Porque uno de los objetivos que siempre he tenido en la vida es cómo poder generar empleo, pero un empleo de alto nivel. Y creo que este centro es un ejemplo de eso. Entonces, ¿cuál era el puesto exacto hace esos 14 años? Entré como director del centro de Querétaro. Yo fui a la inauguración, me acuerdo. Fue Felipe Calderón. Tuvimos la visita del presidente en aquel momento. Fue Felipe Calderón. Después, posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto también nos visitó en una ocasión. Entonces, es algo que realmente para el país, pues es algo de orgullo, ¿no? Poder mostrar que tenemos jóvenes mexicanos desarrollando tecnología para el mundo y para México. Eran 400 ingenieros en aquel momento. Estamos hablando del... Yo llegué, correcto. Estamos hablando del 2006, más o menos. 2007, 2008, ¿no? Yo llegué en febrero del 2006 a Querétaro. ¿Cuántos? Yo llegué en el verano del 2006 a Querétaro. Somos... Compartimos historias. Nos ha tocado ver lo mismo. Oye, Vladimir. ¿Cuántos ingenieros tienes? Repítelo para que lo digan. Ahorita tenemos 1,500. 1,500. ¿Mande? Y necesitas más. Ahorita, en este momento, este centro ha sido un centro que ha ido creciendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de innovación, pero lo que estamos viendo es que la tecnología está avanzando rápidamente. Entonces, para poder avanzar a la velocidad que la tecnología avanza, necesitas gente capacitada en este tipo de conocimientos. Manejo de datos, la parte digital, la parte de ingeniería mecánica. O sea, la mecánica sigue siendo mecánica, con más que avance la tecnología. Entonces, requerimos talento para poder desarrollar la tecnología que nos está pidiendo la velocidad de este desarrollo. Yo ya estoy a punto de dejarte ir con la presentación. Nada más te quiero preguntar ahora. ¿Me das el número de empleados que tienes global ahora? A nivel global en... A tu cargo. A mi cargo. Dame tu cargo. A México somos 5,000 empleados. En México somos 5,000 empleados. Tenemos cuatro plantas de manufactura. Tenemos un centro de servicio en Morelia. El centro de ingeniería en Querétaro. Tenemos un centro de operaciones en Monterrey. Y las oficinas de comerciales que tenemos en la Ciudad de México. Donde operamos todos los negocios de GE. Participamos en México. En México tenemos 124 años. El próximo año es nuestro aniversario 125 de participar en México. Bien. Esos 5,000 colaboradores, tú estás al frente de ellos. Es una organización matricial. Pero realmente yo represento a la empresa en el país. Muy bien. Gracias. Radimiro, después de escucharte y ya tratar de subrayar algunos detalles para que los chavos vean el perfil, el potencial, la experiencia que traes y todo tu andamiaje en el tema de las ingenierías, te dejo para que hagas la exposición. Gracias, Luis. Adelante. Entonces, vamos a platicar un poquito de la innovación como un paso al crecimiento. Me gustaría arrancar la primera pregunta. ¿Innovar o no innovar? Entonces, no sé si quieren mandarle por ahí a Luis sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Hay que innovar o no innovar? Entonces, si partimos, no sé si está pasando la presentación. Creo que no la... A ver. Confirmado. Ahí está. Perfecto. Entonces, esa pregunta. ¿Innovar o no innovar? Si vemos el mundo, cómo se está comportando actualmente, el mundo anterior a COVID veníamos con un lento crecimiento. Había volatilidad. La parte del mundo teníamos lo que le llamamos una divergencia. Populismo. La parte de China, Estados Unidos. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Para poder mantener ese crecimiento, pues lo que se estaba encontrando es que a través de la innovación, era una manera de poder seguir manejando este crecimiento en el mundo. Y llega algo que no esperábamos. COVID. En febrero, si quieren estamos en la 3. Entonces, llega el COVID que realmente, si ustedes se ponen a pensar, en marzo nosotros decidimos como empresa mandar a nuestros empleados de oficina a trabajar a casa. Yo recuerdo que yo estaba en la Ciudad de México. Agarré una maleta, me traje algún par de cosas a Querétaro. Dije, va a ser más tranquilo estar en Querétaro. Pero jamás pensé que estuviéramos ahorita en octubre y todavía estuviéramos trabajando en casa. Yo decía, esto va a ser un par de semanas y vamos a regresar. ¿Y qué ha sucedido? Pues que llevamos mucho tiempo. Pero aquí lo que estamos viendo es que la innovación va a ser una pauta con esta situación que estamos viviendo. Ahora, desde el punto de vista de los negocios, está la pregunta invertir. ¿Cómo acelero la productividad? ¿Cómo me muevo más rápido en este medio ambiente? Y si ven, si podemos poner el slide 4, nada más un ejemplo de cómo se ha movido la tecnología. Si vemos del ejemplo del fonógrafo a los tocadiscos, tomó cerca de 50 años el poder desarrollar, movernos de ese fonógrafo a ese tocadisco. Pero veamos qué ha sucedido recientemente. Del famoso, el iPod que sacó Apple hace algunos años, a tener la música que le llamamos el streaming en la nube. En menos de 8 años, realmente, como que ya no podemos conceptualizar el que yo tenga que andar comprando un disco, haciendo digital, el disco para bajarlo a mi iPod. Si ahorita me conecto y bajo la música. Y si no está con la plataforma que yo quiero, hay varias plataformas que funcionan igual de bien. Entonces, vemos la velocidad con la cual se ha acelerado la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esa aceleración de la tecnología? Pues, los avances en telecomunicaciones, los avances en los manejos de datos, los avances en los componentes electrónicos. Anteriormente, la memoria era muy cara. Ahorita, la memoria es bastante accesible. Podemos ver que nuestro celular, la capacidad que tienen nuestros celulares, tienen la misma capacidad que tenía la PC cuando salí yo de la universidad. Claro, ustedes van a decir, bueno, es que acaba de decir, ya va a ser abuelito, ¿no? Pero simplemente la PC que yo tenía cuando salí tenía menos capacidad y no solamente en almacenamiento, menos capacidad de poderse conectar, menos capacidad de poder manejar la información. Entonces, la tecnología está avanzando, está avanzando a pasos agigantados, muy rápido. Pasamos a la que sigue. Ahora, hay que tomar en cuenta que en esto de la innovación, una idea puede ser una muy buena idea, pero a lo mejor no es el momento adecuado de la idea. Entonces, tenemos que buscar cuándo es esa idea, el mercado está listo para aceptarla. Y el ejemplo aquí es el primer carro eléctrico. El primer carro eléctrico nace hace más de 100 años. Está Ford con Tomás Alva Edison y generan un carro eléctrico. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Que ganó el motor de combustión. Entonces, el carro se populariza con un motor de combustión. Pero, ¿era una mala idea el carro eléctrico? Creo que no. El momento del carro eléctrico está llegando y empezamos a ver carros eléctricos circulando por las calles, los cargadores de carros eléctricos en los centros comerciales. Y a lo mejor para ustedes, para los jóvenes que están conectados, pues es algo más normal. Para mí, el haber pensado que tuviéramos ya dónde poder ir y conectar un carro en las calles, era así como que algo de alta tecnología que iba a pasar durante mucho tiempo. Y lo estamos viendo que ya está sucediendo. Entonces, vamos a platicar cuáles son los conceptos claves de esa innovación. Tenemos que tomar en cuenta tres aspectos claves. El ambiente, el negocio y los colaboradores. Una parte muy importante son los colaboradores. Los colaboradores que nos van a ayudar a generar esa innovación. Ahí es donde necesitamos gente capacitada, gente que realmente le interese desarrollar tecnología. Luis comentaba hace unos años que cuando ellos iniciaron la universidad aquí en Querétaro, que platicábamos y yo le decía, necesitamos ingenieros, necesitas poner ingeniería. Porque para nosotros era muy importante poder tener colaboradores que nacieran con esa necesidad de desarrollar tecnología, que quieran crecer su carrera dentro de la parte tecnológica. El desarrollo de tecnología, un experto en tecnología no se hace en un par de años, toma muchos años. Entonces, es importante que tengamos gente capaz en ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, industriales, electrónica. Así como otras disciplinas son importantes para la vida, para la gente que estaba metida en la parte tecnológica, esas ingenierías eran cruciales. Y ya lo estamos viendo, ya tienen las carreras de ingeniería, ya vemos algunos egresados. Entonces, es importante. El negocio es el otro pilar. Invertir o no invertir. Y siempre hay la duda, oye, yo soy una empresa chica, ¿realmente voy a poder invertir en innovación o no voy a poder invertir en innovación? Yo lo que he visto es que las empresas chicas tienen una gran ventaja. Se pueden mover muy rápido y pueden generar ideas rápidamente. Cuando tienes una empresa grande, tienes muchos recursos, pero a su vez, tratar de mover una nueva idea a través de la estructura corporativa, a veces cuesta más trabajo. Y lo que hemos visto que hacen las grandes empresas es generar pequeñas empresas separadas de esas empresas para poder generar innovación. Y la otra es el medio ambiente. Tener el reto del crecimiento, que el medio ambiente realmente te empuje a generar esa idea. Ahora, tenemos que ver la parte de cuatro pilares dentro de esta innovación. Una es invertir, colaborar, visualizar y anticipar. ¿Por qué? Tienes que invertir. Para innovar, hay que invertir. Ahora, hay que entender que la innovación no tiene que ser una innovación disruptiva. Podemos innovar en los procesos. Alguien que tenga un pequeño negocio puede innovar en la manera de entregar su producto. ¿Cómo recibes su orden? ¿Cómo qué producto te voy a entregar? Entonces, puedes innovar. Tienes que colaborar. Lo que hemos visto también es que el innovar por ti solo te va a tomar mucho tiempo. Entonces, hay que colaborar con las universidades. De ahí que, por ejemplo, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo con la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Para poder colaborar, para poder generar proyectos conjuntos y de esa manera aprovechar nosotros el talento que tiene la universidad y la universidad aprovechar los proyectos que podemos tener nosotros como industria. Tenemos que visualizar hacia el futuro, tenemos que pensar que mis competidores el día de mañana no son los competidores que tengo el día de hoy. Esto cambia. Tengo que anticipar hacia el futuro. ¿Qué es lo que el mercado va a requerir? ¿Qué es lo que la tecnología me va a permitir hacer hacia adelante? De ahí, si quieren, podemos poner el video nomás para que se den una idea del tipo de tecnología e innovación que tenemos en General Electric y luego les presento un cronograma de las diferentes innovaciones que se han hecho a lo largo de los años. Todo el mundo se levanta cada mañana a un mundo que debe de seguir volviendo, moviendo. Me dicen si corre el video. El mundo no puede parar, así que ni siquiera podemos mover. Porque las cosas que hacemos ayudan a hacer el mundo volviendo. Es lo que estamos construyendo, es lo que estamos construyendo, es lo que estamos construyendo. So with every turn, we'll keep building a world that works. So with every turn, we'll keep building a world that works. So with every turn, we'll keep building a world that works. Entonces, ahí está. Adelante, la primero. Adelante, la primero. Adelante, te escuchamos. Perfecto, perdón, es que estoy viendo con un delay, yo apenas estaba viviendo el video. Tengo aquí otra pantalla. Entonces, me gustaría partir con una frase del fundador de General Electric que decía, encuentro lo que el mundo necesita y procedo inventando, de Tomás Albaerizo. Entonces, si quieren, podemos pasar dónde está el cronograma de la historia de las invenciones que la empresa durante 127 años ha ido desarrollando y se ha podido mantener en el mercado. Podemos empezar desde la creación de la primera bombilla de la primera bombilla de la primera bombilla de luz en 1879. La primera, el primer, el primer turboreactor para un jet en Estados Unidos fue creado por la compañía en 1941. Luego tuvimos la primera planta nuclear desarrollada en Estados Unidos. También fue desarrollada por General Electric hasta el día de hoy, donde estamos desarrollando ahorita la turbina eólica más grande del mundo. Estamos el motor de avión más grande comercial, el G9X, está en desarrollo, está en pruebas. Entonces, hemos sido capaces de ir desarrollando innovación a lo largo de estos 127 años y con esto poder mantenerte como líder en el mercado. ¿Cuál es el enfoque que le ha dado la empresa a la innovación? Pues partimos desde una etapa muy temprana con laboratorios donde desarrollan los materiales, donde desarrollan las nuevas tecnologías. Tenemos un laboratorio en Estados Unidos, en Scanetadine, donde ellos desarrollan esta parte donde inicia la innovación. Y ya de ahí, cada uno de nuestros negocios, actualmente contamos con cuatro negocios, el negocio de aviación, el negocio de salud, el negocio de energía y el negocio de renovables, toman estas ideas para poderlas implementar en productos que al final del día llegan al mercado, donde el Centro de Ingeniería de Querétaro es un centro donde desarrollan ya productos o dan soporte a productos desarrollados que toman esas iniciativas a través del Centro de Desarrollo Global. Entonces, sí es importante la parte de la innovación, pero lo más importante es el talento. Son los jóvenes que nos ayudan a desarrollar ese talento. Y el mensaje es, la innovación es posible. A veces pensamos que en México no tenemos esa capacidad, yo les puedo decir, los ingenieros mexicanos son muy talentosos, tenemos mucho talento y hay que aprovecharlo. Si quieres, lo cerramos ahí para dejar para preguntas y respuestas, Luis. No, no te escucho. Ya, ya, ya abrí el micrófono, es que te estaba viendo a través de la otra plataforma. Muy bien, entonces, vamos a empezar a abrir micrófonos. Tenemos, tenemos en el edificio IDEA, algunos estudiantes que tuvieron la oportunidad de... No te escucho, Luis, perdón. Ah, perdóname. No te estoy escuchando yo. A ver si ahora, yo creo que estaba equivocando. ¿Ya me oyen? No, no te escucho. Voy. A ver si ahora me escuchas. No sé si tú me escuchas a mí. No te escucho. Yo sí te escucho. ¿Ya? Aquí estoy. Ok, ya está. Perdón, ahora sí. Perdón, eh. Estoy en dos plataformas y en las dos creo que tengo los micrófonos abiertos. Déjame cierro el Teams, porque yo estaba viendo tu presentación. Ahí está. Me siguen escuchando. Justo en el edificio IDEA, que es este edificio donde están todos nuestros estudiantes de ingeniería, arquitectura y diseño, y algunos de ellos se vienen a la reunión. Hay algunos chavos que están listos para empezar a hacer las preguntas y les pido a Montse, tome el micrófono y pueda compartir micrófonos con los que están ahí presentes. Entonces, todos atentos. Creo que Montse no me escucha ahora. Yo te voy a hacer una pregunta. Mientras me avisan que ya está lista la gente del edificio IDEA. Estás haciendo la turbina más grande del mundo. Mira, la turbina es desarrollada por muchos de nuestros centros a nivel global y al igual que su fabricación. Esta turbina es, entonces, colabora, obviamente, Headquarters de Aviación, que está en Cincinnati. Colabora gente que tenemos aquí en Querétaro. Colabora nuestro centro de ingeniería que tenemos en India, en Polonia. Y esta turbina es para el 777X, que es de Boeing. Ese avión lleva dos de estas turbinas. Actualmente, el 777, la versión anterior, está volando con la turbina predecesora de esta turbina, que es la GE90, es una turbina de 110.000 libras de empuje. Turbina más grande comercial que hay en el mercado. Otra. Un alumno que ya está ahí con Montse. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Francisco del Campus de Querétaro, licenciatura en Derecho. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Cuál considera que es el mayor reto que debe enfrentar GE actualmente y qué está planeando desarrollar para afrontar el mismo? Ok. ¿Quieres hacer una pregunta por pregunta o quieres hacer un par de preguntas y te las contesto, Francisco? Como usted prefiera. Como ustedes quieran. Sí, bueno, si quieres te contesto este y luego hacemos otra. Mira, ¿cuál es el mayor reto? Como cualquier empresa, creo que esta parte de la pandemia, pues ahora sí que llegó sin avisar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra prioridad, número uno, es cómo operar manteniendo a nuestros empleados seguros. Entonces, la seguridad de nuestros empleados es la prioridad número uno. ¿Cómo poder seguir soportando a nuestros clientes bajo las condiciones actuales que tenemos? Y la tercera es redefinir el ganar, porque el mundo cambió. El mundo no va a seguir siendo igual después de lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que redefinir cuáles van a ser las necesidades de los clientes, cuál realmente va a ser el ganar para nosotros. No va a ser un año normal donde tienes que decir cuál es el crecimiento versus al año anterior. Las condiciones cambiaron. Ahora, ¿qué nos ha ayudado en esta situación? La tecnología nos ha ayudado muchísimo. A través de este tipo de plataformas que estamos usando, hemos podido operar remotamente. Nuestras cuatro plantas en México caen dentro de las actividades esenciales. Entonces, nunca hemos detenido las plantas, siempre han seguido operando. Entonces, ahí realmente lo que tenemos que hacer es rápidamente poder adaptar todos los mecanismos para mantener a los empleados seguros y poder seguir operando. Entonces, realmente es ahorita el redefinir este ganar bajo las nuevas condiciones de mercado. Francisco. Muchas gracias, Vladimir. Seguimos con las preguntas. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Diana Chong y estudio comunicación en quinto semestre de la Universidad de Anahuac, Querétaro y también formo parte del grupo de Viedras Goberense. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia más notoria que identificas entre el Vladimiro que inició trabajando en General Electric y el Vladimiro del día de hoy? Mira, hay algo que siempre te dicen en la madurez, pero a veces no. ¿Cómo defines madurez? Entonces, yo creo que el ir viviendo diferentes circunstancias te van generando esa madurez. Entonces, obviamente, una persona que ya ha vivido varias cosas, la pandemia nadie la había vivido. Es algo que estamos viviendo todos. Estamos aprendiendo todos al momento que le estamos viviendo. Pero sí, ciertamente, el poder entender que las cosas toman tiempo, el poder entender que lo que hagas, hazlo porque te gusta, no lo hagas porque, ah, voy a recibir una promoción, entonces voy a aceptar esta posición. A mí cuando alguien me dice, es que quiero aplicar esta posición, yo siempre les pregunto, ¿y por qué? Si la respuesta es porque voy a conseguir una promoción, mi respuesta es no lo hagas. Te tiene que gustar. Tienes que tener pasión por lo que hagas. Cuando tú pones pasión en lo que haces, los resultados van a ser positivos. Muy cierto. Muchas gracias. Vladimiro, vamos a seguir con las preguntas de los alumnos que están en el campo. Y voy a pedirles a los asistentes que pregunten por el chat. Y más votos tenga, yo también lo voy a ir leyendo y abriendo. Muchísimas gracias primero por el espacio. Muy buenas tardes. Y bueno, soy Isabela Bernal, estudio actualmente Dirección de Empresas de Entretenimiento y estoy en quinto semestre, al igual que mis compañeros, también estoy en el programa de Excelencia Vértice. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el principal valor de General Electric que usted aplica en su vida diaria para lograr sus metas? Ahora sí que, ¿cómo es que General Electric influencia en su vida personal? Mira, creo que una parte bien importante que yo he aprendido en General Electric es una empresa muy inclusiva. Es aceptar la diversidad de donde operamos. Entonces, creo que cuando tú aceptas a diferentes personas como son, generas mucha innovación. Y te permite generar un ambiente multicultural donde los resultados se dan. Entonces, es una de las cosas que yo siempre trato de ser inclusivo en cualquier punto donde estoy. Me parece más que excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Vladimiro, yo meto una en medio. Un alumno de Ingeniería preguntaba si después de haber estudiado en Ingeniería, valdría la pena estudiar una maestría en temas administrativos. Platícame tus dos programas de posgrado que tienes. De hecho, el primero es una administración de empresas. Yo siempre lo que yo recomiendo es... Termina tu Ingeniería. Entra a trabajar. Empieza a desarrollarte en la parte técnica. Antes de tratar de hacer un posgrado. ¿Por qué? Porque creo que es importante que entiendas qué áreas te gustan, qué áreas te gustaría seguir desarrollando hacia un futuro. ¿Cuáles son tus fortalezas? Entonces, ya regresar a estudiar. Creo que a veces el salir y empezarlo inmediatamente un posgrado, te pierdes la oportunidad de esa experiencia que te da el trabajo. De hecho, ambas maestrías las hice con ciertos años de separación. Y también algo importante, ¿no? A veces pensamos que una maestría, por solo hecho de cursar una maestría, me va a dar un desarrollo profesional. Yo lo que les digo es, una maestría te va a dar herramientas. Es tu caja de herramientas. Como ingenieros, tenemos una caja de herramientas. Y lo que tú tienes que hacer es sacar esas herramientas cuando es el momento de sacarlas y utilizarlas. Si tú tomas la maestría por sí sola y no utilizas esas herramientas en tu trabajo, no te va a traer una ventaja competitiva. Entonces, creo que depende qué es lo que quieras hacer. Hay gente que le gusta mucho la parte técnica. Tú y yo les digo, pues, haz una maestría en algo técnico. Si a ti te gusta la parte administrativa, quieres irte más hacia la parte de liderazgo, es importante entender un poquito más del negocio. Es una maestría administrativa. Gracias. Seguimos ya conectados en la nueva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este ingeniero Vladimiro. Mi nombre es Raúl González. Estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica en séptimo semestre. Y también formo parte del programa de Excelencia Vértice. Mi pregunta va enfocada un poco en lo que nos dijo que hace poco se cerró un convenio con la ANAWAC Norte, junto con GE. Y mi pregunta va, este, si GE junto con la ANAWAC aquí de Querétaro está trabajando en algún convenio a futuro, si ya tiene uno. Y, en todo caso, ¿cuáles serían las cualidades que buscan en las personas para trabajar en GE y qué consejo nos daría? Mira, sí tenemos, hemos hecho varios acuerdos con el equipo de Luis. O sea, sí hemos trabajado en conjunto. Y creo que el acuerdo que hicieron con México incluye, es un acuerdo amplio de colaboración, Universidad ANAWAC, General Electric. No está muy enfocado en lo que es la Ciudad de México. ¿Y qué buscamos en este tipo de acuerdos? Poder invitar a los estudiantes a que colaboren con nosotros por un periodo, que vean realmente lo que es desarrollar tecnología, lo que es trabajar dentro de una empresa como General Electric. Y algo muy importante que buscamos en estos candidatos es alguien que quiera aprender. Alguien que tenga ese deseo de aprender. Obviamente, lo más importante es la parte de honestidad. Buscamos gente que quieran desarrollarse en esta parte, ¿no? Con una completa honestidad y con ganas de aprender. Y creo que esas dos cosas son así la clave de lo que estamos buscando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Reiterado, reiterado, la pregunta bien la que vamos a nuestros cambios. Admiro que estamos siendo muchísimas ingenieras y que estamos más que en mucha mejor posición que nunca para estar lo más vinculado que se puede, logrando más jóvenes. Estoy seguro que quieran aprender. Sí, seguimos. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Andrea Cabrera, estudio ingeniería biomédica y voy en quinto semestre. También formo parte del programa de excelencia Vértice y le quería preguntar ¿cuál es el futuro de las tecnologías, de las biotecnologías en G? Mira, Andrea, yo creo que la parte de todo lo que es salud, vamos a ver, creo que estamos apenas viendo la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? Desde el manejo de, a través de la medicina específica para una persona, en la parte ahorita, pues tenemos medicamentos, pero son genéricos para todas las personas, ¿no? Y lo que vamos a ver, que se va a estar desarrollando, ya son cuestiones más hacia tu, hacia tu ADN personal, el tratar de identificar enfermedades en etapas muy tempranas, el utilizar todo lo que son datos, y aquí es donde vemos que las tecnologías se cruzan, ¿no? Tú eres tecnología en salud o en bioquímica, pero entran los datos, tú necesitas alguien que sepa de datos, pero necesitas alguien matemático que pueda manejar toda esa cantidad de datos. Nosotros tenemos ahorita en la parte de salud una plataforma que le llamamos la plataforma Erison, que lo que se hace es, a través de datos, poder ayudar a los doctores a determinar alguna enfermedad en una etapa muy temprana y poderla atacar en la etapa temprana, la mayoría de las enfermedades tienen cura el día de hoy, ¿no? Está muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Vladimir, está dando su director de ingeniería con el doctor Marcos Escobar. De hecho, es una nueva contratación que nosotros tiene una empresa en la Universidad de Haití y le interesa muy bien a la industria de la fábrica. Entonces, voy a pedir que haga una pregunta. No quiero forzar el tema que me contara lo de la industria. No, no, que sí. Sin problema. ¿Qué tal, Vladimir? Muchas gracias por ese espacio. La verdad, yo creo que esta interacción que podemos tener y la inspiración que nos puedes dar es siempre importante para nosotros como academia y no nada más como administrativos de la academia, sino también para todos nuestros alumnos. El que tengan aspiraciones hacia dónde quieren llegar y cómo pueden llegar. Y uno de los retos y de los mandatos que me pidió Luis cuando me invitó a formar parte del equipo de la División de Ingeniería aquí en la NAWAC es cuál es el reto que tú ves que el sector académico tenemos para poder proveer el mejor talento y que podamos cada vez acercarnos más y más a los sectores industriales. Independientemente desde la aeronáutica que es una de mis pasiones, pero ¿cómo ves tú esta, cómo ir cerrando esta pinza entre la academia y la industria proveyendo al mejor talento y teniendo la mejor influencia con ustedes y viceversa? Les cito. Yo creo que aparte de colaboración es bien importante que trabajemos de la mano, que podamos ver nosotros platicar con ustedes, ver hacia la industria, hacia dónde se está moviendo para que ustedes puedan trabajar, que podamos abrir nosotros espacios para que los estudiantes puedan venir a la industria, puedan conocer la industria desde una etapa temprana, cuando ya terminaron la carrera, para que ellos vayan viendo qué es lo que les gusta. Hablaba yo hace unos minutos de pasión, ¿no? Y tú ahorita dijiste la industria me apasiona, ¿no? Entonces yo te puedo decir que si tú estás trabajando en esto que te apasiona, llegas el lunes y cuando te das cuenta ya es viernes, ¿no? La semana se fue rapidísimo. Entonces, yo creo que esa colaboración es bien importante, el poder avanzar rápidamente, así como la tecnología está avanzando rápidamente, creo que los métodos educativos también tienen que avanzar rápidamente. Y lo vimos, ¿no? La pandemia, si vemos las cosas positivas que ha tenido esta pandemia, es que ha acelerado métodos educativos que a lo mejor a principio de año alguien hubiera pensado, oye, tener clases remotas no es factible, ¿no? Bueno, llevamos casi un año y de hecho una de mis hijas terminó una maestería a través de una clase remota, ¿no? y platicaba yo con ella, claro, siempre la parte de la interacción con personas pues es bien importante, pero se puede hacer. Entonces, yo creo que esa parte, ¿no? Tenemos que colaboración con la industria y cómo ir adecuando los programas de las universidades a la velocidad que la industria y la tecnología se va muy bien. Perfecto. Gladimiro, me voy a ir con preguntas del chat. ¿Qué más votos ha logrado ahí? ¿Cuál ha sido la mayor innovación que ha tenido GE? Híjole, yo creo que son varias. Si ven de la tablita que les mostré, son diferentes rubros, podría yo decir, pero definitivamente creo que en el aspecto de aviación comercial, la innovación que ha hecho GE ha cambiado la parte de la industria en la parte de energía eléctrica, todo lo que son las nuevas plantas de generación a través de gas con las eficiencias que se han alcanzado, son realmente avances tecnológicos que han impactado al ser humano. pregunta que ahorita va quedando también. ¿Siente usted, Vladimir, que Tesla sea una competencia importante? Este, yo creo que, por ejemplo, hace rato hablábamos de decir, ¿dónde está tu competidor, no? A lo mejor tu competidor el día de hoy no existe y estás preocupado por los competidores actuales y Tesla es una empresa que se ha desarrollado rápidamente, ¿no? Entonces, obviamente, ellos están metiendo la parte de baterías, se están metiendo la parte de otro tipo de tecnologías, los autos, pero también ya vimos la parte espacial, una división de ellos fue la que lanzó el último cohete. Entonces, creo que este tipo de empresas con una visión disruptiva están acelerando la parte tecnológica y creo que como empresa, siempre que existan este tipo de empresas, pues te acelera, ¿no? Te acelera a buscar nuevos retos tecnológicos. Gracias, Vladimir. Otro más que trae sus buenos votos. Vladimir, buenas tardes como parte de la industria de Ronaldo. Me gustaría saber cuál es tu perspectiva del sector y qué sucederá en el medio de la eterna de seis meses y posterior a ello. Bueno, creo que la industria de la aviación ha sido una de las industrias más impactadas por la cuestión de la pandemia. Si ven, en marzo llegamos a tener hasta el 90% de la flota a nivel global en tierra. O sea, se pueden imaginar el tener el 90% de los aviones en tierra. Ahorita se ha ido recuperando, pero si es una industria que yo espero no va a ser su recuperación tan rápida como otros segmentos. Entonces, creo que la industria de la aviación vamos a ver números similares a los que teníamos antes de COVID en cuanto a pasajeros, el número de operaciones, de vuelos y de despegues en un par de años. Nos va a tomar un par de años recuperarnos y va a depender mucho de cómo la pandemia va evolucionando y la vacuna va mostrando que es una vacuna eficiente. Y también lo que está sucediendo es que este tipo de tecnologías nos está demostrando que puedes hacer juntas remotas eficientes sin tener que tomar un avión y viajar. Entonces, todo eso va a influenciar en el tiempo de recuperación. Pero definitivamente la industria de la aviación está aquí para quedarse. No es una industria que vaya a desaparecer. Simplemente es una industria que le va a tomar tiempo recuperarse, pero la gente va a querer estar dejando la necesidad de mover gente en un mundo globalizado está ahí y la industria de la aviación es indispensable para eso. Gracias, Don Dimiro. Pregunta nueva que han hecho los trabajos. ¿Cuál es el proceso para buscar un trabajo en ya de lentes y de qué necesidades estamos hablando? ¿Qué perfil de jóvenes aparte y los que quieran aprender necesitan? Mira, el proceso es, hay una página web que se llama gcareers.com donde pueden encontrar todas las posiciones que se tienen abiertas y ahí vienen los diferentes perfiles, la parte técnica, parte importante, ingenieros mecánicos, ingenieros en sistemas, este, obviamente ahorita con estas condiciones de mercado bajaron un poco las necesidades de contratación, pero una vez más, la gente necesita moverse en avión, la gente necesita hacerse un estudio médico, la gente necesita electricidad, la gente necesita una nueva matriz energética donde los renovables jueguen un papel importante, entonces, creo que la necesidad de talento va a estar ahí, va a ser cuestión de tiempo. Gracias, vuelvo a invitar a que la gente haga preguntas, aquí hay otra que tiene, ah, perdón, me equivoqué, gracias. 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 Muy bien, vamos a ver una pregunta más del público. ¿Hay alguien ahí en la universidad que quiera hacer una pregunta de cierre? No por el momento. Yo te hago, Vladimir, para ir cerrando. Tu impresión del COVID, tu impresión de cuando no la industria aeronáutica, sino la vida del ser humano regresa a lo que era febrero de este año. Mira, COVID, yo te podría decir algo nuevo para todos, como lo mencioné. Algo que estamos aprendiendo todos. Algo que es real, que tenemos que cuidarnos. Algo que tenemos que aprender a vivir con él, porque va a tomar tiempo. Y creo que el regresar, nunca vamos a regresar a lo que fuimos en febrero de 2020. La vida va a cambiar, está cambiando. Y creo que hay que tomar la parte positiva de este cambio, ¿no? El desarrollo de plataformas electrónicas, el desarrollo de nuevos negocios. Entonces, creo que la vida va a ser un antes y un después de COVID. Gracias. Recomendación de tu parte para los jóvenes, ahorita que están en su etapa universitaria, en medio de esta pandemia. Recomendación universitaria. Universitaria. Prepárense. Realmente aprovechen este tiempo para prepararse. Hagan un balance entre el estudiar y también aprovechen esta etapa de juventud, de divertirse con los amigos de una manera sana. Y el estar preparado con todas estas herramientas que tienen ahorita actualmente, tienen una cantidad de información en frente de ustedes que les puede ayudar a desarrollarse en lo que les apasione. Y recuerden que todo toma tiempo y hay que tomarse ese tiempo para lograr los objetivos que se plantean. Muy bien, Blasemiro. Iba a pedir una recomendación humana, pero la metí también. ¿Algún último comentario? ¿Algún mensaje de despedida? No, no. Agradecerte, Luis, a ti y a la Universidad de Anáhuac. Vi que tenían muchos de los programas estos de talentos. Felicidades a todos ellos. Porque yo sé que son gente que ustedes seleccionan y que son gente que tienen mucho talento. Me gustaría ver a algunos de ellos en JIR próximamente. Bien, bien. Ya quedó la puerta abierta. Yo les voy a pedir a los jóvenes que escriban qué les pareció la presentación de Blasemiro. Qué les pareció los consejos de Blasemiro. Qué les pareció que toda esa información le va a servir de retroalimentación a Blasemiro. Y se lo voy a mandar con mucho gusto. Te admiro muchísimas gracias. La Náhuac, ¿verdad? La Náhuac va a seguir creciendo en muchas ciudades. Vamos a seguir adelante con esta pandemia. Y, por supuesto, que seguro que te va a seguir creciendo en la Náhuac. Gracias a todos. Gracias a todos y un abrazo virtual a todos. Muchas gracias, Blasemiro. Hasta luego. Espero sus comentarios.